Quiero yo tengo 18 años y vivo en un lugar. Me mudé a lo hay aproximadamente hace una semana. Facturé más de un millón de pesos en menos de 15 días con un producto digital. Este año me generó 1800 dólares, y su económico es como teóso. Derecho el año pasado trabajé con alguien me facturó, vimos en dos millones de dólares. Hay que conocido, en mucho tiempo de ponte... No voy a condar. Esta perca, esta perca, esta perca, esta perca. Esta perca, esta perca, esta perca. Ese perca, esta perca, esta perca, esta perca. Esta perca, esta perca, esta perca, esta perca. ¡BASTA! ¿Usted sigue muleando 10 horas por día en una oficina, empresa o comercio como cualquier hijo de vecino, doña? No pierda más tiempo. Ahora puede ganar miles de dólares sin salir de su casa con solo conectarse a esta nueva red de gurúes financieros que le ofrecen el paraíso de la guita fácil a cambio de esa misma platita por la que usted se vive deslomando. ¿Cómo la ve? ¡Impacto! ¿Querés hacer dinero online? ¿Querés generar entre 1.000 y 3.000 pesos al mes? Sí, 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 sí. Seguramente encontraste uno de estos líderes de ventas, gurús, coaches, no sé qué nombre le ponen ya. ¡Ladrones! ¡Todos ladrones! ¡Son todos ladrones! La pregunta que seguramente todos están haciendo cuando están viendo este video es ¿de dónde mierda sale todo este tipo de gente? ¡Mire! Que si vos querés lograr cosas grandes en tu vida, anda y aprende de personas que ya hayan logrado esas cosas grandes. Anda y paguele esas personas que hayan cumplido ese objetivo que tenés en la vida, pero no para que te digan qué están haciendo ahora, sino para que te digan cómo carajo empezaron. ¡Alto Virgo! Nuestro objetivo no es hacer plata. No, porque literalmente comprarnos algo no nos llena. 12 segundos después. Comprarnos algo no nos llena. No, para nada. Bueno, Mati, ¿querés explicarnos por qué nos movamos a Córdoba? Porque necesitamos acomodar horarios, tener un estilo de vida más saludable y más enfoque. ¿Quién carpa esto? Nosotros de repente capaz tenemos un curso que tenemos 100 alumnos y solamente 5 alumnos les va bien. Entonces, nuestro público va a percibir que básicamente la probabilidad de conseguir éxito con nuestro curso va a ser asegurada. Eso no significa que la tasa de éxito de todos nuestros alumnos sea tan alta, pero lo que nosotros elegimos mostrar es lo que hace que aumente la percepción de conseguirlo. Te hicieron una cama. En criollo. Te cagaron. Y la cosa no termina acá. El año pasado trabajé con alguien que facturó 1.2 millones de dólares y tiene 20 años. Y en una charla personal le pedí consejos para hacer lo mismo. Quiero que la gente se dé cuenta. Pero que se den cuenta que les miente, les miente permanentemente. Conversé con este millonario, me costó convencerlo para poder contarles a ustedes esto. Es el amigo. Es más, tienen una página web. Tienen una página web juntos. Es el amigo, boludo. A mí me da vergüenza, realmente. Estos gurús, estos genios del marketing fingen como que están en un podcast y se sientan los dos con un micrófono como si estuvieran en un podcast. Y no existe ese podcast. Además, es muy incomún verlos dando entrevistas o en recortes de podcast que no existen. Y vos decís, ¿de dónde mierda sale la entrevista, flaco? Hay algunos que suena estar tan esquizofrénicos que se pueden hablarles a la nada. Observá. Yo veía un auto que decía, se vende. Y yo lo llamaba. Bueno, bueno. Me acabe. Imagínate que vos tenés tu auto en mente y que caiga un flaco y te diga, che, yo te lo vendo, pero dame un porcentaje. ¿Porcentaje de qué, flaco? Vártela. Siempre tenés la misma historia de vida, de que no, porque antes tenía esta mierda y ahora tengo este auto y mirá mi mansión y mirá a estas mujeres. ¿Vos querés conseguir estos resultados también? ¿Querés salir a Argentina? A Miami. A vivir la película. El yate. Aclaren. Los dientes blancos. Si querés vivir todo esto, se puede hacer. Se puede hacer. Se estaba en un scooter, estaba lavando baño. Lavando baño con carachas, hermano. Ganaba 300 dólares por mes. No, en un año gané 2 millones de pesos. En un año gané 2 millones de pesos. ¡Qué pitufo este! Todo cae en lo mismo, que es quererte vender el curso. Y lo peor de todo es que le cambian los nombres como para que parezca más sofisticado. Escuchen, escuchen. Appointment setter. Content specialist. Growth creator. High income skill. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. Barrida. Nonamí, a la plaza pastillica. Me esclareció, ¿eh? El gas. Enfimil Derek. Sí". La bl***a. La bl***a. La bl***a. Estré. La bl***a. La bl***a. La bl***a. La bl***a.